Música Quizás este no sea el momento para preguntarte Si al pasar tanto tiempo pudiste olvidarme En tu vida hubo un anillo y en conclusión Te casas al final de agosto y aquí estoy yo Con la misma expresión Perdón si soy intrudente y delante de la gente Te reclamo de repente como es que supuestamente Te venció el amor Y un contrato entre tú y yo Como en los cuentos de hadas nuestra historia fue contada Tú eras mi princesa Diana y yo es la que tanto amaba Si el ejemplo existió Quiero venir y conoce mi amor Y ahora por un segundo me ahoga el par de la realidad Por un segundo me ahoga tu vida rosa te perdí de verdad Por un segundo enfrento mi duelo ya no estás conmigo Y desde luego siento el frío ni tu alma ni tu cuerpo son míos Mis sueños se han perdido y me estás al olvido Y no ¿Y no? ¿Y no? ¿Y no? Quizás es el cierto momento para humillarme Pero en mi subconsciente estoy consciente que es vital Y pongo en pausa los deseos y la ilusión Porque tienes un nuevo dueño Y aquí estoy yo Con una misma expresión Perdón si soy imprudente Y delante de la gente Te reclamo de repente Como es que supuestamente se venció el amor Me he encontrado entre tú y yo Como en los cuentos te hagas Esta historia fue contada Fueras mi princesa Diana Y yo el rey que tanto amaba Que el ejemplo existió Y el heredito fue mi amor Y yo solo un segundo Me lo pago en los padres de la realidad Por un segundo Hace que mi legrosa te perdí de verdad Por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Y desde luego Sin yo el frío Ni tu alma ni tu cuerpo son míos Sueños te han perdido Y me echas al olvido No, 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 no No, no, no No, no, no No, 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 no No, 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 no Oye, qué feeling, mami A mi mi cura ¿Qué pasa? Hace un beso enmigo Y de tu obsesión Cuando volverás Hermanita Segundo Enseñame a olvidar Si todavía me amas Eres tu angelito Aunque el amor sea mañana Y un segundo Que ahorro el suave Es de la realidad Y un segundo Hace que mi legrosa Te perdí de verdad Y por un segundo Enfrento mi duelo Ya no estás conmigo Por un segundo Me ahoga En los mares De la realidad En los mares Y un segundo Te perdí de verdad Y un segundo Pechoso